Pero bueno, este es el proyecto de tanques de agua con bombas de agua. Primeramente, empezamos a determinar las luces de neón, tanto nuestro punto máximo, punto medio y punto mínimo. Con lo cual, estamos usando un amplificador 741, al igual que también bombas de agua para adjuntar el tanque 1 y el tanque 2. Bueno, vamos a comenzar con el funcionamiento y vamos a ver el funcionamiento de todo el sistema mediante la adjuntación de todos los elementos que usted ha pedido, ingeniero. Entonces, por favor, prenderemos las fuentes. Básicamente, aquí nosotros ya vamos a ver el funcionamiento de los dos tanques bajo el marcador de los neones, que nos van a decir, nos van a especificar el nivel de agua que ambos tanques tienen. Mi compañero va a continuar la explicación del funcionamiento de los dos tanques. Bueno, complementando a mi compañero, sí, nuestro sistema está diseñado con los 741 que están funcionando de forma de un comparador, el cual, en cada balde tenemos, bueno, en cada límite o en cada referencia, tenemos un puente que está hecho con dos cables y gracias al agua, al contacto del agua, sirve como puente y eso nos da la señal a nuestro relé, el cual, si pueden enfocar el relé, están encendidos mientras el agua está en su nivel. Bien, posteriormente a eso, cuando nuestro balde esté más vacío y llegue a niveles críticos o mínimo, como dice mi compañero, hemos implementado el circuito del pitador que podemos observar acá, que está también conectado al amplificador número, bueno, al 741, que es de los niveles de agua, que es del neonaranja, el cual, en un momento más vamos a escuchar sonar cuando baje el nivel del neonaranja. El agua está debajo del nivel del medio del agua. Ahí está. Ahí está. Posterior a eso, el pitido va a continuar y vemos como, gracias a la bomba, este balde ya está casi completamente lleno. Una vez que el balde esté lleno y llega a nuestro nivel, que es la luz verde, el motor va a dejar de trabajar y vamos a poder accionar. Aquí tenemos un pequeño pulsador para que nos distribuya o nos dispensa el líquido. Continuando eso, mi compañero Pardo, bueno, ahora lo que hemos utilizado son dos bombas, acá la entrada, la que une los dos baldes, la que alimenta el segundo balde y la otra que es la que nos va a ayudar a dispensar el agua. Una vez pulsando con el vaso, nosotros pusimos 20 segundos de tiempo para que se llene el vaso. Cabe recalcar que aunque el vaso siga encima del botón, el tiempo que va a cumplir son 20 segundos. Siga o no siga el vaso ahí, va a parar. Este circuito del dispensador lo realizamos con el PIC. Miguel, si lo puedes mostrar, es esta parte de acá. La parte del PIC nos sirve mucho para controlar el tiempo. Tiempo, exacto. El tiempo que va a dispensar el agua y nos sirve como seguro para por si el vaso sigue encima, ya no dispense. Para que vuelva a dispensar tenemos que quitar el vaso y volver a poner otro vaso. Entonces, es una especie de seguro para que no tengamos que estar nosotros controlando que se llene el vaso, sino que se va a llenar solito. Y como puede ver, el vaso está ya prácticamente lleno. Y como puedo observar, como lo que decía, ya llegó a la diferencia verde, al limite máximo, y nuestro motor ya no está succionando. Como puedo observar, ya no sube el nivel del agua, es decir, paró. Paró. Ahí está, está en su limitación. El pitador dejó de pitar pues porque le subimos la frecuencia. Encendidos, cuando el balde ya está a su máximo nivel, ¿no es cierto? Y vamos a pasar a... Disminuir el líquido y vamos a pasarlo al tanque número uno para ver que exista esa... Encendido de luces de luz exacto. Ya. Estamos sacando el agüita. Y... Ahorita ya se apagó. Vemos que se apagará el luz de neón porque ya está. El nivel abajo. El nivel abajo. ¿Se va a echar el agua? Y... Vamos a pasar al otro balde. Aquí podemos observar el nivel de los tres neones. Como todavía el nivel no llega a cubrir el neón naranja, todavía no se enciende, pero en el nivel rojo sí hay agua, entonces sigue prendido. También pueden observar que nuestro... Nuestro motor, nuestra bomba, volvió a funcionar porque ya el nivel de la referencia verde bajó, nuevamente vuelve a funcionar nuestra válvula. Estamos... Bien, ando... Ahí, como pueden ver ya el nivel del agua ya pasó el sensor de nuestro neón naranja. Entonces, por eso está prendiendo. Bueno, se apagó porque la bomba está trabajando. Sigue trabajando para llevar al otro lado. Y ya está ganando. Es el trabajo constante. Bueno, la bomba aquí está ganando. Está ganando la bomba. Se está haciendo pedaz. Sí. No, pues mira, desde esta toma se ven bien los neones. Sí. Pero podemos recalcar que la... electroválvula no hemos usado en este caso porque... Ah, ya. Ya. Ya, hasta ahí. Entonces, como podemos ver las bombas están trabajando según a lo que... Gracias. A los parámetros que usted ha requerido, ingeniero. Siguen trabajando. La bomba va a seguir expulsando al tanque 2 para satisfacer o obtenerlo siempre alimentado, ¿no es cierto? Con el líquido. Y en este caso como ha podido notar nosotros hemos utilizado unas bombas de agua ya no las electroválvulas, ¿no es cierto? Entonces acá nuestro compañero Grover nos va a pasar a explicar el por qué hemos utilizado las bombas de agua y no las electroválvulas. Ah, bueno. Continuando, mi compañero. Nosotros no hemos utilizado las bombas. ¿Por qué? Porque las electroválvulas necesitan presión. Ah, estamos utilizando en el medio de los dos para llenar el segundo tanque necesitábamos presión y la electrobomba no nos daba esa presión y hemos utilizado las bombas que sí nos dan la presión suficiente para llenarlo el segundo balde y el la salida para darlo más fuerza al llenarlo al vasito. Y volver a recargar lo de las electroválvulas no las hemos usado por el por el factor presión. Sí, el factor. Estas solamente las válvulas al hacer la prueba al hacer trabajar con los dos tanques solamente han funcionado como unas puertas. No nos han ayudado a la expulsión de líquido ya que la presión no nos beneficiaba, ¿no es cierto? Entonces nos ha sido más práctico utilizar las bombas para que haya un mejor resultado. que no nos han ayudado. a la expulsión a la expulsión de líquida. No nos han ayudado a la expulsión de líquida.